El Ayuntamiento Daría contará en 2024 con el mayor presupuesto de su historia, con 10 millones de euros, casi 3 más que el último aprobado en 2020. El alcalde norteño, Alfredo Villalba, señaló que es necesario para atender los servicios básicos. Sobre todo sorprende que no se haya aprobado todavía, desde el año 20 hasta el año 23, para poder incorporar esa diferencia que es casi, viene siendo casi 3 millones de euros, y que eso va en detrimento, obviamente, de la población. Y que hay servicios esenciales que no se están cubriendo, como es la limpieza de viales. Algo muy anecdótico, pero es que es así. La limpieza de viales en estos momentos se hace fundamentalmente con personal de convenio. Y por lo tanto, nosotros lo que no podemos permitir es que con un presupuesto que vamos a aprobar, de casi 10 millones 100, 10 millones 200 mil euros, no tener esos servicios básicos ni siquiera atendidos. Villalba espera que en este mandato por fin se puedan sacar los aparcamientos irregulares del centro del pueblo de Órsala y se pueda poner en marcha un parking público que gestione el ayuntamiento y que genere ingresos para mejorar al pueblo. El plan general, que es una cosa muy sencilla de resolver, y en un año y medio, como muy tarde, se podría tener la posibilidad de sacar del centro del pueblo todos esos vehículos. Y además, el parking, que queremos que sea o bien de propiedad municipal o que la concesión la hagamos desde el ayuntamiento, generaría la riqueza suficiente para compensar, de alguna manera, lo que está generando para el pueblo de Órsala, que son ruidos, aparcamientos de coches y ver cómo los buques, o en este caso los barcos, trasladan de un contenedor al otro los residuos que se generan en La Graciosa, con todo lo que ellos suponen. El alcalde Daría apoya la petición de que el Centro de Salud de Mala tenga el servicio de urgencias de 24 horas, e incluso que se coloque una ambulancia medicalizada en ese lugar que sirva de refuerzo a Recife. También de la famosa ambulancia que se compartiera como segunda ambulancia de Recife, no como la principal, sino como segunda.